hola bienvenida y bienvenido a esta clase donde vamos a configurar el botón de tallback el llamado command en sennheiser yo lo tengo puesto en este micrófono se los voy a mostrar es ese botón que estamos viendo en pantalla el botón de tallback como se configura esto bueno vamos a ir a las propiedades de en la computadora lo pueden hacer también desde el sistema mismo se los voy a mostrar ya entramos a command mode este equipo trae dante así que traes dos opciones más pero el dante es opcional en estos sistemas entonces para configurar desde el equipo simplemente le tenemos que poner que cuando apretemos el botón el analog se mutee de esa manera cuando apretamos el botón significa que la señal analógica se mutea por completo y en el as3 le vamos a decir que sea el tallback de esa manera nosotros ya tenemos configurado y lo que tenemos que hacer es salir con un xlr de la parte de la salida analógica del canal 1 y tenemos que salir con otro xlr que va a ser el tallback pero que va a salir de la parte de as3 para guardar los cambios tenemos que apretar el botón de save y ya estaríamos guardando los cambios ahora veámoslo desde la computadora tenemos también la sección command mode y ya lo tenemos configurado porque lo acabamos de hacer también le vamos a poner on y on aplicó y estos cambios ya se enviaron al sistema entonces esta es una manera de hacerlo pero también podríamos usar las salidas dante entonces en este caso le diríamos que se mutee el dante a que sería como la voz y que el dante b funcione como el tallback bien hasta ahí todo perfecto y fíjense que si yo aprieto el botón este recuadro que dice com se va a marcar en negro y si vamos al sistema también podemos ver que en la parte superior derecha hay un recuadrito que dice com y si yo aprieto nuevamente el botón ese cuadrito se completa se llena